Quiero felicitar a las y los estudiantes de maestría y doctorado que han logrado llegar a esta meta. 86 personas extraordinarias, 54 de maestría y 32 de doctorado, que han terminado su programa académico de estudios avanzados. Toda la comunidad universitaria nos sentimos profundamente orgullosos de todas y todos ustedes. Les expreso a todas y todos los graduados y a sus familias un reconocimiento por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber confiado en la OMX, una de las mejores universidades de nuestro país, para formarse en estos estudios de posgrado. Pueden contar con que seguiremos haciendo el mayor esfuerzo para estar a la altura de sus aspiraciones. Una de las lecciones que nos ha dejado la actual crisis sanitaria es la importancia que tiene el conocimiento científico, ese que se produce y procura en las universidades. Los valores sin conocimiento son un sendero sin luz. El conocimiento sin valores no tiene sentido.